Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver cómo usar el tema Gran Restaurant Café para WordPress que nos va a permitir crear una web para un restaurante o un café o algún negocio relacionado con la comida. Aquí veremos las opciones que nos ofrece, hay muchas cosas muy interesantes que nos ofrece como por ejemplo trae custom post hay personalizados, por ejemplo para hacer agregar menús, traidemos y bueno muchas cosas que iremos viendo a lo largo de el video. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción del video vas a encontrar el enlace a este video de cómo comprar hosting y dominio yo voy a partir de un hosting ya creado, este es un sitio WordPress que está completamente vacío, no tiene absolutamente nada más que lo que trae WordPress recién que lo instalas pero para llegar aquí primero tendrás que tener un hosting y un dominio comprado y aquí vamos a ver en este video que te dejan en la descripción cómo hacerlo. También encontrarás en la descripción el enlace a lo que es Rayola Networks que es la del hosting que nosotros utilizamos con un descuento del 20% en cualquiera de los planes como puedes ver aquí. Entonces aquí vas a ver cómo todo el proceso de cómo se compra y con este enlace podrás comprarlo producto para que de esta forma tengas tu hosting y dominio y ya puedas empezar a crear tu web de restaurante en este caso. Entonces recuerda tienes el enlace del video para que veas el proceso completo de cómo se compra hosting y dominio y también tienes el enlace con el descuento del 20% para que puedas comprar en Rayola Networks tu hosting que es hosting especialmente para WordPress, hosting optimizado para WordPress. Una vez explicado todo lo que vamos a ver en el presente video vamos entonces a comenzar. Vamos a empezar con lo que es la instalación. Como les comentaba yo anteriormente pues lo primero que tenemos que tener es un sitio WordPress que tenga no tenga nada de contenido que esté nada más este literalmente recién creado recién instalado en el hosting pero tiene ni entradas de imágenes no tiene nada de contenido. Ok vamos a entonces a ver aquí cómo instalar aquí nuestro tema. Para ello vamos a ir a la parte de apariencia, temas y vamos a ver aquí donde dice añadir nuevo subir tema, examinar este es el archivo que cuando tú compras tienes este archivo pero este archivo de aquí tiene o incluye ya lo que serían por ejemplo incluye la ayuda, incluye el instalador del tema, etc. Entonces hay que haber sacado directamente este este es el instalador, este está dentro de este archivo que repito cuando tú lo compras se incluye aquí varios tipos de contenido pero solamente vamos a ocupar este. Entonces lo seleccionamos le damos en abrir le damos en instalar ahora y esperamos a que se instale. Bien está terminándose de subir tengan en cuenta que es un archivo algo pesado este todo va a depender de su conexión a internet y de la configuración correcta que tengan del hosting acuérdense sobre todo el tamaño máximo de archivo y el tiempo máximo de ejecución vamos a esperar a que te viene a instalar el tema y ahorita lo vamos a activar listo, vamos a proceder a activarlo perfecto, entonces ya tenemos la primer parte, de hecho aquí pueden ver como nos da una especie de guía de pasos que tenemos que seguir pues para tener el sitio funcionando correctamente el siguiente paso consiste en instalar los plugins necesarios para que nuestro tema pueda funcionar correctamente esto lo puedes hacer directamente de hecho aquí puedes ver también en paso uno instalar plugins recomendados o acá arriba donde dice comenzar a instalar los plugins cualquiera de las dos formas se puede hacer ok, entonces vamos a darle aquí en los pasos paso uno aquí están todos los plugins como siempre en todos los temas recuerda que hay plugins que son requeridos o sea que debes de meterlos forosamente y plugins que son recomendados en mi caso en particular yo voy a instalarlos todos así que los selecciono todos le damos donde dice instalar y le damos en aplicar ok, como pueden ver aquí se han terminado de instalar ya los plugins aquí nos dice que son seis y está terminándose ya de instalar el último que es el de WooCommerce como tal vamos a esperar a que termine listo, ha terminado así que daremos donde dice regresar vamos a ir nuevamente a la parte de Team Settings y vamos a activarlos porque creo que todavía no están activados están instalados pero no están activados entonces vamos aquí a los ajustes del tema esa es la configuración de lo que es WooCommerce por el momento lo voy a y la voy a brincar ok, entonces bueno aquí pueden ver que bueno de hecho aquí pueden ver que en efecto me parece que ya están ya se activaron todos pueden ver aquí ya están los custom post types entonces en este caso ya están activados todos de todas maneras tú puedes ir aquí a la parte de Time Settings Time Settings vamos a darle clic encima y puedes corroborarlo nada más que en los Time Settings vean es como ya no te aparece aquí arriba la advertencia de que te hacen falta los plugins así que significa que ya todos los plugins se han sido instalados y activados y repito puedes darte cuenta aquí hay custom post types nuevos que no teníamos originalmente bien ya que importamos los plugins lo que sigue va a ser comenzar a importar la información memo para tener una web ok, porque ahorita tenemos ya tenemos ya los plugins pero no tenemos todavía contenido nuestra web sigue viéndose vacía entonces vamos a darle aquí donde dice paso número 2 importar información memo aquí te va a decir si cumples con todos los requerimientos necesarios que pide lo que es el plugin la versión de PHP la memoria, etc. si tienes algo esto en rojo puede ser que tengas algún problema al momento de subir o de que se cargue la información memo ok entonces la idea es que esté todo esto en verde entonces en mi caso ya que está todo en verde significa que todo está correcto y lo que vamos a hacer aquí es comenzar a darle aquí donde dice comenzar la importación de la información demo ok, daremos aquí donde dice entonces en esta parte de aquí en este botón y vamos a esperar ok, a que el proceso se lleve a cabo ok, bueno ya que le dimos ahí me va a llevar a esta página que me lleva a las demos que tenemos disponibles con este tema yo tengo 7 demos depende de la que tú quieras por ejemplo tenemos la demo 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 demos entonces la que te guste puedes simplemente de hecho puedes darle por ejemplo directamente donde dice preview para previsualizarla antes de que la utilices antes de que la instales así es como se vería ok, así se vería el sitio entonces lo que vamos a ver es pues lo que tienes que buscar es cuál te gusta de todas y lo que voy a hacer entonces es vamos a importar por ejemplo en mi caso voy a importar la primera la primera demo daremos donde dice aquí importar pero en tu caso recuerda que puedes seleccionar la que tú quieres ok, ahora aquí te dice unas cosas importantes te dice que esto es recomendable que no tengas nada de contenido en tu web lo que te comentaba yo ni entradas ni páginas porque se va a agregar el contenido todo lo que tengas aquí se va a borrar y se va a agregar el contenido nuevo entonces lo que vamos a hacer nada más es dar aquí donde dice en la que te guste importar y luego sí importar y tenemos que esperar lo que siempre les comento traten de que no este no actualicen la ventana no cierren ni la pestaña no cierren ventana ni navegador y como siempre les digo de preferencia mientras esto ocurre que va a pasar unos cuantos minutos pues traten de no no descargar nada y no usar internet más que sea para esto nada más en lo que se importa debe tardar un par de minutos y después pueden seguir con su actividad normal entonces vamos a esperar a que termine la importación bien dice que ha terminado la importación y bueno lo que podemos hacer es nada más dar aquí un clic en actualizar dar aquí y ir a ver el sitio de esta forma te puedes dar cuenta que en efecto la demo está importada correctamente todo el contenido de cómo estaba la web de ejemplo ya se encuentra aquí ok comenzaremos a ver los ajustes del tema así que vamos a ir aquí en time settings y luego ir a donde dice general aquí podemos establecer por ejemplo el enlace para cuando una un usuario quiera hacer una reservación entonces por ejemplo si yo vengo para acá vamos a ir a las páginas y podría ir a una de las opciones de contacto por ejemplo tenemos varias posiciones de contacto aquí puedes seleccionar la que tú quieras a ver esta contact parallax esta opción podría ser supongamos que va a ser esta de aquí pues nada más aquí copiamos la url y aquí pegamos cuando alguien quiera reservar me va a llevar directamente esta url para que yo pueda con el formulario de contacto hacer la reservación luego ajustes de reservación ajustes de correo electrónico para la reservación ¿cuál es el correo electrónico para hacer la reservación? pues aquí pones tu correo electrónico ok esta es una dirección opcional para hacer la reservación esto es si yo activo aquí lo que va a pasar es que cuando un usuario haga una reservación también se le va a enviar la información de reserva no solamente a este al administrador del sitio sino también al mismo usuario a la dirección de correo que metió el usuario ahí también se le va a enviar la información la información de la reserva por ejemplo el formato de la fecha aquí tienes cómo vamos a manejarlo por ejemplo yo quiero que sea al revés día a día mes, mes y año aquí les abre el negocio aquí les abre el restaurante ahora a las 10 aquí les cierra ahora a las 9 aquí puedes cambiar la hora que tú quieras los brincos o sea digamos los intervalos para reservar están cada media hora pero tú puedes hacerlo como tú quieras por ejemplo si yo hablo a las 11 yo podría reservar a las 11 a las 11 y media a las 12 etcétera puedes hacerlo por ejemplo cada 15 minutos por poner un ejemplo si quieres manejar el formato de 24 horas pues activas esto para que no está a mi IPM sino solamente 15, 16, 17, 13, 14, etcétera ajustes del formulario dice cuál es tu formulario de contacto en mi caso pues es el mismo que tenemos acá en tu caso pues será aquí el formulario de contacto correspondiente al negocio y luego aquí vamos a establecer algunas opciones por ejemplo dice selecciona y ordena el contenido de tu página de contacto ok o sea el formulario ven que acá está el formulario no entonces este formulario lo configuramos aquí por ejemplo aquí tenemos el nombre luego el correo electrónico y luego el mensaje si quieres cambiar algo aquí el nombre si quieres cambiar el orden puedes arrastrar si quieres quitar alguno lo puedes eliminar entonces aquí puedes ir agregando los campos esta nombre correo electrónico mensajes si quieres agregar más por ejemplo podríamos agregar tal vez el móvil o el teléfono teléfono lo agregamos y este yo lo pondría aquí abajito del correo si quieres eliminar alguno recuerda nomás en la X y listo también puedes cambiarlo de orden luego en la parte de abajo tienes para meter el API Key de Google Maps esta información lo copias de tus ajustes de Google Maps lo pegas para poder usar los mapas de Google luego abajo tenemos la opción de GDPR aquí vamos a habilitar la opción de GDPR y esta opción también puedes activar la opción de habilitar Recaptcha Recaptcha para evitar el spam y finalmente también tienes la opción de las sidebars puedes agregar por ejemplo aquí una sidebar nueva si así lo dices hacer por ejemplo vamos a agregar este ejemplo perfecto entonces esta es una sidebar nueva que se va a crear entonces hemos hecho la configuración completa general nada más le damos en save y ya se aplicarán todos los cambios que acabamos de aplicar de ver después de los ajustes generales siguen lo que son los estilos así que vamos a venir aquí donde dice Stalin ok y esto es muy sencillo si ustedes se fijan los estilos que tenemos son estos 7 que coinciden con las demos yo ahorita tengo activada esta ok lo que tú puedes hacer aquí es que puedes cambiar el estilo que tienes aplicado acá en la página de inicio por cualquier otro de los que tienes acá o sea es como cambiar de diseño para probar otro nada más le das aquí donde dice activar y listo cambiará el diseño acá ok en mi caso yo quiero dejar este pero bueno simplemente es para que vean cómo funciona entonces si quieres cambiar por un diseño diferente aquí lo que te dicen al activar el estilo se reemplazará al estilo que tengas actualmente entonces puedes puedes haber iniciado con uno y puedes ir probando los demás para que veas cómo se van bien ok entonces yo voy a dejarlo así como está pero repito nada más el que quieras le hacen activar y listo te vienes acá actualizas y ya se debe de ver aquí reflejado después de los estilos vamos a ir a la parte de perfiles en redes sociales y aquí como su nombre indica lo que tienes que hacer es establecer la información de las redes sociales para integrarlas con tu web es muy sencillo aquí pones la url a tu página de facebook aquí pones tu nombre de usuario de twitter con la arroba la url de tu página de google plus el nombre de usuario de flickr la url del perfil de youtube el nombre de usuario de vimeo ok ok y así para cada red social la url a la de linkedin nombre de usuario de pinterest nombre de usuario de instagram instagram estoy metiendo algunos al azar nada más ok y tenemos big hands tenemos yelp tenemos varias opciones ok entonces vas agregando nada más esta información ahora también puedes integrar directamente con algunas redes sociales como por ejemplo puedes integrar directamente con twitter ok y entonces aquí tienes que ir metiendo la información de twitter no esta información la obtienes desde tu cuenta yo en mi caso no uso twitter pero bueno si tu utilizas simplemente que traes a los ajustes y puedes obtener esta información y de esta forma integras este sitio con tu cuenta de twitter y lo demás es básicamente meter nada más la información del nombre de usuario o la url para poder integrar esto con tus redes con esta web con tus redes sociales daremos en guardar y ya tenemos configuradas las opciones de los perfiles a redes sociales después tenemos las opciones de script este script lo que nos va a permitir básicamente es agregar código personalizado esto lo que nos va a permitir es personalizar mediante código específicamente mediante código de tipo ccs principalmente y lo que nos va a permitir es agregar código ccs o la parte digamos interesante aquí es que te permite agregar código ccs para que se ejecute en ciertos dispositivos por ejemplo si tu agregas el código ccs aquí para personalizar el tema esto afectará solamente a la vista escritorio si tu lo agregas aquí esto afectará solamente a la vista ipad pero en modo portrait en modo vertical si tu lo activas aquí afectará al este al iphone en modo online script o sea modo acostado y si lo agregas aquí afectará al modo móvil o iphone en modo portrait o sea vertical ok de esta forma puedes agregar código ccs especificando especificando que dispositivos en que dispositivos es donde se va a ver reflejado en la parte de abajo también puedes optimizar por ejemplo este de aquí es para combinar y comprimir este los archivos ccs esto lo que te va a permitir es pues que pesen menos los archivos de código o sea los archivos ccs y javascript y este bueno te recomiendo que lo apliques una cosa aquí nada más y lo dice aquí claramente si tú estás utilizando un tema hijo esto no lo puedes hacer ok también puedes combinar los archivos de javascript todo esto lo que hace es que hagan de cuenta por ejemplo quita comas quita espacios para que quede el hay que existan la menor cantidad de líneas de código y el peso del archivo sea menos y esto ayuda a que pues se mejore un poco el rendimiento también tienes la opción aquí de bueno aquí le damos aquí un dice save para guardar los cambios tienes la opción aquí también de borrar la caché ajá entonces también puedes irte de aquí darle en borrar caché ya cuando el sitio tenga cierto tiempo trabajando y demás y esto te va a ayudar más que nada a optimizar tu sitio ¿no? para que vaya un poco más rápido vamos a ver ahora cómo personalizar el tema como tal así que vamos a ir a la parte de apariencia ahí donde dice personalizar bien pues empezamos con la identidad del sitio ya sabemos aquí regularmente va a ir el título del sitio y va a ir también la descripción corta y podemos agregar aquí un icono el icono va acá en la pestañita aquí no estoy seguro si así tengo pero tú puedes subir normalmente se recomiendan que sean archivos 512 por 512 pixeles ¿no? o por lo menos que tengan una proporción cuadrada por ejemplo voy a utilizar este de aquí voy a hacer como ya aparece aquí aparece aquí ya el icono del sitio vamos a darle para atrás luego sigue el logo y el favicon es parecido a lo que estábamos viendo el favicon aparece para cuando lo agregas a la lista de favoritos este ya viene agregado lo puedes cargar también aquí directamente aquí te dice el tamaño que debe tener en pixeles aquí viene también el logo para pantalla retina y aquí viene también el... es hablando de los logos o sea este es el logo para pantalla retina especialmente para dispositivos por ejemplo iPhone y demás y este de aquí es el logo para cuando se hace transparente el... si tú utilizas lo que es el... el header transparente por ejemplo como en este caso vean, no tiene fondo, está transparente entonces se utiliza un fondo especial que es de color blanco tú puedes removerlo y agregar aquí el archivo que tú quieres también si quieres puedes agregar un logo especial al footer para pantalla retina esto para aquí este de aquí ok bueno luego tenemos acá la configuración general y aquí podemos hacer varias opciones primeramente tenemos las opciones de imagen por ejemplo para todas las imágenes de tu sitio tú puedes habilitar esta protección que es para evitar o sea lo que vas a hacer es es habilitar el clic derecho para evitar que te puedan robar las imágenes por ejemplo de tus platillos de tu menú también si habilitas esto vas a poder evitar que se pueda hacer arrastre que puedan arrastrar las imágenes dentro de tu sitio por ocasiones de seguridad yo las soltaría aplicar luego tenemos en tipografía las opciones de la fuente que se utiliza en el sitio aquí está la fuente que se utiliza para el contenido principal la fuente Lato tú puedes seleccionar aquí las fuentes que tú quieras solamente soporta Google Fonts puedes establecer el tamaño de la fuente principal la separación de la fuente principal el peso luego esto es para las cabeceras se refiere a todas las cabeceras que tienes aquí por ejemplo cabeceras H1 H2 H3 hasta H6 es este de aquí que fuente tienes para todas las cabeceras cuál es el peso en negrita y la separación en palabras así como el tamaño para todos los textos así como el tamaño para cada cabecera o sea esto que tiene todas las cabeceras es el peso es que la negrita está y la separación entre letras esto afecta a todas pero luego puedes ir estableciendo para cada tipo de cabecera por ejemplo para la H1 la H2 la H3 así el tamaño en píxeles que va a tener aquí ok luego abajo para este lo que sería la esto es para la Black Quote o sea para la cita también puedes establecer el tamaño en mi caso yo lo dejaré así pero si quieres personalizarlo aquí lo puedes ir cambiando como tú lo desees ok luego tenemos aquí el fondo y colores ahorita el fondo está de color blanco también puedes cargar aquí una imagen para poner una especie como de textura que creo que en este caso si tiene una textura una especie de textura que se ve de fondo entonces puedes seleccionar un nuevo archivo y puedes cambiarla puedes cargarla directamente desde aquí o puedes subirla desde tu computadora luego establecemos los colores por ejemplo tenemos el color de los colores de lo que va a ser el sitio el contenido por defecto va a ser esta especie de gris que son estos textos van a estar normalmente como de gris luego los enlaces van a estar de color negro cuando ponga el cursor encima de los enlaces aquí no sé si tengo algún enlace pero va a cambiar a este color como café que ven aquí se alcanza a notar todas las cabeceras van a estar de color negro como lo puedes ver aquí y también el menú de este para resaltar el menú va a estar de color este como café ok digamos que aquí el color el color digamos de contraste es este café aquí lo puedes cambiar esto lo haces todo en función de los colores que tiene tu marca o tu logotipo o del logotipo de la empresa a la que lo estás aplicando vamos a darle para atrás vamos a ir aquí al input and button elements que es para todo lo que tiene que ver con formularios como por ejemplo el formulario de contacto que estábamos viendo acá vamos a ver aquí en páginas por ejemplo aquí el formulario de contacto estos de aquí estos de aquí estos formularios bueno pues aquí lo configuras este es el color del fondo este es el color de la fuente o sea cuando tú escribes o sea cuando yo me pongo aquí encima y escribo está de este color este es el color del borde que es una especie de gris que es este que está aquí se alcanza a ver perfecto después tenemos también esto es para las text areas el borde y el color del texto ok para los botones esta es la fuente este es el color del fondo el color del texto el color del borde y el borde reduce se refiere para el botón este que está acá abajo vamos hacia atrás vamos a sharing las opciones para compartir el color del fondo de los botones es este y el color del fondo de los iconos es este esto regularmente aparece en las entradas y también aparece en las páginas y en los productos o sea aparece aquí para que tú puedas compartir la página o la entrada donde te encuentras este es el color de fondo donde es el color de fondo y este es el color del enlace del iconito para compartir por ejemplo en facebook o en twitter etc. ahí lo puedes cambiar en móvil también podemos habilitar que sea responsivo layout para móviles recomiendo que lo tengan activado box layout es para cuando manejamos la caja ahora está todo el contenido checan estancho completo abarca siempre el ancho completo de todo entonces si tú quieres que esté boxed o sea que esté en una caja en el centro lo puedes activar aquí y estableces de qué anchura quieres el box en la caja en mi caso lo voy a dejar así ancho completo y la moneda que vas a utilizar el símbolo de moneda aquí lo colocas verdad estableces el símbolo de moneda para los platillos donde va a estar antes o después estableces el separador de miles estableces el separador decimales y estableces el número de decimales que se van a manejar en los precios ok voy a ponerlo aquí miren es para poner aquí toda esta información entonces aquí lo configura según tu país y listo vamos a darle para atrás vamos a ir a la parte del menú menú es este que tenemos aquí arriba y bueno tenemos aquí el diseño del menú tenemos nosotros el clásico también tienes la opción que dice left all in o sea alineación hacia la izquierda bien donde tenemos el menú de este lado y también lo tenemos en el centro entonces ya depende como te guste voy a dejar yo el clásico también establecemos o te he estado establecido que el menú va a ser sticky o sea que cuando yo me muevo hacia abajo vean este siempre permanece fijo si quieren que esto no aparezca así le desactivan aquí luego estamos en tipografía bueno lo mismo que hemos visto anteriormente vas a establecer la fuente para este menú o sea que fuente que tamaño que grosor vea si va a estar en mayúsculas o no va a estar en mayúsculas aquí lo configuras los colores que vas a utilizar el color de la fuente que es este de color negro cuando pase el pulsor encima cambia a este que es café pero tú puedes aquí seleccionar el color que tú quieras y cuando estoy en la página a la cual apunta por ejemplo estoy en la página de inicio se marca la página de inicio aquí y aquí el color del borde si quieres si quieres manejarlo en el fondo si quieres ponerle un fondo a esto pues igual puedes manejarle aquí el color de fondo o aquí una imagen de fondo submenús bueno si es aquí en el submenú vas a ver cómo se ven entonces aquí puedes establecer el tamaño del submenú el peso del texto y luego acá abajo pues establece aquí pones lo que es la separación entre caracteres de los textos de aquí del submenú aquí pones la fuente bueno aquí pones el color del fondo del fondo aquí pones el color del texto que es el que está aquí luego cuando pases el pulsor encima va a cambiar pues como cambia aquí ligeramente este como blanco igual en cualquier momento tú puedes darle clic encima y puedes ajustar aquí como tú quieres luego acá tenemos también los estados el color de fondo por defecto es este como color negro aquí está el color de fondo para el submenú y para el borde ok entonces aquí lo configuras y lo personalizas como tú lo desees si vas a usar megamenús aquí creo que no tengo megamenú bueno esta sería una especie de megamenú entonces aquí puedes establecer también el tamaño de la fuente y puedes establecer de qué color va a ser el fondo luego tienes que establecer aquí si vas a manejar la top bar la top bar es esta barra que está hasta arriba esta que está aquí arriba establece aquí de qué color va a ser el fondo el texto y los iconos de redes sociales que son estos que tenemos aquí e incluso aquí si activas lo que va a pasar es que al dar clic en una red social te la va a abrir en una pestaña nueva la información de contacto es esta que tenemos aquí esta es la dirección este es el teléfono y aquí puedes poner los horarios de apertura por ejemplo aquí nunes a viernes y aquí pones el teléfono vamos a darle aquí publicar para que se apliquen los cambios y le damos hacia acá atrás luego el buscador que es habilitar un buscador que está aquí por defecto esta buscadora aquí lo habilitamos habilitamos que sea la búsqueda automática o sea en ajax estableces el color de fondo y estableces el color para el texto del buscador que está aquí ok perfecto vamos hacia atrás vamos hacia atrás vamos a ir aquí a la opción que se llama slide menú que es este menú que acabamos de ver ahorita entonces lo puedes habilitar o lo puedes deshabilitar por ejemplo este de aquí me gustaría a mí que se vea ahorita yo lo tengo habilitado para que vean el ejemplo pero normalmente este se deshabilita aquí en desktop para que sea disponible solamente en dispositivos móviles aquí estableces el color de fondo el tamaño de la letra y para los submenús aquí estableces también las opciones para los submenús fondo estas mayúsculas y el texto ok recuerdo aquí nada más ya cuando termines de configurarlo le desactivas aquí para que esto no se vea más que a excepción de que estés en un dispositivo móvil ok en el desktop con este menú aquí sería más que suficiente bueno vamos a quitarlo para que no se vea ok dale para atrás listo hemos configurado el menú vamos a ir al header el header es esta cabecera que tenemos aquí entonces puede establecer aquí el fondo por ejemplo en este caso ahorita lo que tenemos aplicado es que se va a aplicar un efecto de blur cuando hago scroll vean esto así vean el scroll el efecto que se hace como de blur y aparece esta nueva cabecera ok también cuando yo hago scroll el color del fondo cambia a este de aquí porque originalmente es una cabecera transparente pero al hacer scroll cambia este color de fondo tú puedes cambiarlo aquí si así lo deseas luego los ajustes de texto por ejemplo para lo que es el header para estos que está aquí puedes establecer aquí los los padding padding para la separación el tamaño del texto el peso del texto que este en mayúsculas todo lo primero aquí que la alineación del texto está hacia la izquierda o hacia la derecha el color del texto etc es para la cabecera en particular para el esto es más que nada para el el título de la página por ejemplo si yo voy aquí a una página no sé por ejemplo about house porque se alcanza a notar mejor esto porque no se alcanza a notar de todo miren esto es lo que me refiero aquí viene el nombre de la página entonces page title se refiere a esto estos son los padding la separación la alineación el texto etc bueno vamos a dar hacia atrás luego sigue este es en caso de que sea solamente el título pero en este caso este es título con imagen entonces esto lo configurarás aquí aquí estableces el fondo y aquí estableces la separación el texto ok la alineación ya depende como tú quieras son algunas opciones extra para cuando tienes una imagen y el texto ok luego content builder header ok puedes establecer también aquí para lo que es el header pues simplemente el tamaño que se va a tener la fuente el color y si va a estar en mayúsculas esto afecta todo lo que es el header en la parte de arriba todo este header esto que tenemos aquí arriba finalmente tienes aquí la que se llama tagline y este subtítulo si es que aplica no aquí puede establecer igual para el tagline el tagline es el que aparece aquí arribita en este caso no lo tenemos activado es cuando aparece el nombre del el nombre del sitio en texto y el tagline aquí lo puedes configurar en mi caso no lo tenemos aplicado entonces fue el header luego vamos a ir a la sidebar esta sidebar pues este la vamos a utilizar por ejemplo aquí aquí no la tengo a ver vamos a ir aquí a la parte de la tienda creo que aquí no la tengo bueno la tienda no la tengo vacía a ver vamos a ver aquí en alguna noticia en algún blog por ejemplo miren aquí está la sidebar esta que está aquí entonces aquí tú puedes configurar la tipografía que vas a utilizar el tipo de letra el tamaño el peso el espaciado y si va a estar en mayúsculas o no en este caso está que sí y para los colores pues pues estableces el color principal de qué color va a ser los enlaces que estén aquí adentro de qué color van a ser y cuando puedes hacer el cursor de qué color va a ser ok etcétera después para la sidebar luego vamos a ir al footer que está acá abajo este de aquí entonces tenemos aquí en general podemos establecer un texto personalizado dice que se acepta o soporta html por si quieres agregarlo aquí en la parte de acá abajo puedes establecer aquí por ejemplo cuántas columnas tiene en este caso tiene cuatro columnas esta parte de arriba de footer que se divide en dos partes que es la de arriba y la de abajo entonces aquí si quieres cambiar las columnas aquí pones cuántas columnas quieres colocar y los dice que si quieres abrir los enlaces a las redes sociales en una nueva pestaña lo pones que sí ok perfecto esta es la parte general luego vamos a ir a los colores color de fondo es este puedes poner también una imagen la fuente es esta el color de la fuente los enlaces van a estar de color blanco cuando pase el cursor cambian por este los bordes son de este color y los chiconos son de este color lo pueden ver por aquí copyright es este texto que está en la parte de abajo aquí lo puedes editar bueno primeramente pones el color del fondo luego pones el texto por ejemplo aquí copyright aquí sería el nombre de tu negocio por ejemplo no sé mi restaurante y este es quien hizo quien hizo la web yo lo dejaría nada más así incluso a veces le ponemos la fecha no o el año por ejemplo algo así aquí estableces el tamaño de este texto en donde va a estar ahorita está en el en la parte de abajo que es esta sección de aquí la alineación ahorita está puede estar clásico o puede estar centro ahorita está en clásico porque tenemos un contenido aquí y otro contenido acá y el botón de volver hacia arriba que es este que está aquí también aquí lo puedes activar eso fue la parte de footer vamos a ir a la galería vamos a ver si aquí tenemos galerías aquí por ejemplo tenemos una galería ok entonces aquí podemos establecer cómo se van a ordenar las imágenes por la está por cómo se escogieron las que son más nuevas las que son más viejas al azar o por el título depende cómo quieres tú ordenarlas luego en caption si quieres que te aparezca el texto de la de la captura de la imagen aquí puedes habilitarla desactivarla son las únicas opciones de la galería bueno ya estaremos viendo poco a poco cómo se agrega ahorita nada más es cómo se cómo se controla acá en el sitio en la parte del blog igual aquí por ejemplo en news vamos a ir aquí a por ejemplo aquí sería el blog aquí vamos a ir a la parte general aquí puedes establecer que el contenido del blog abarque el ancho completo ok si así lo deseas o puedes establecer aquí que tenga una sidebar y estableces cuál sidebar quieres colocar ¿no? a la izquierda a la derecha que esté en grid y la sidebar a la derecha o que esté en grid y la sidebar a la izquierda ok ya depende de gustos de cómo tú lo quieres colocar la posición de la sidebar ahorita está aquí a la derecha puedes cambiar a la izquierda como tú lo desees incluir ok como tú lo quieres entonces aquí esto está así en single post esto es para cada entrada individual por ejemplo aquí vamos a single post ok parece que aquí hay un problema con la entrada individual pero bueno aquí puedes tú configurar este si va a aparecer el header si va a aparecer las entradas que son destacadas las etiquetas la información del autor que escribió la entrada y los post relacionados que en este caso yo siempre los dejo así así que bueno así lo dejaremos vamos a regresar nuevamente aquí y luego aquí en tipografía pues nada más es el formato de todo ¿no? qué fuente vas a utilizar para lo que es el post el peso y el espaciado nada más luego la tienda pero igual vamos a ver cómo se configuraría y luego vemos cómo ajustarla ¿no? entonces aquí establecerías el hallado de la tienda tenemos ancho completo o con sidebar depende de la que tú quieras y aquí estableces cuántos productos se van a mostrar en la tienda son todas las opciones disponibles este es para single product o sea cuando entras a un producto en particular aquí puedes establecer el color de qué tamaño va a ser de qué color va a ser el precio y si se van a mostrar productos relacionados o no también pues ya son relativamente pocas las opciones de configuración que tenemos en ese sentido luego en menús pues simplemente seleccionar los menús que vas a utilizar ¿verdad? en este caso esto lo vamos a ver más adelante en la parte de navegación lo podemos ver esto más abajo pero aquí puedes ir cargando los menús que ya tienes previamente creados en widgets pues aquí también puedes seleccionar por ejemplo yo aquí tengo los widgets del footer y los widgets de la sidebar los de la sidebar sabemos que es la del blog ok aquí puedes ir agregando widgets si tú lo deseas aquí tenemos una galería y los widgets del footer es este ¿no? son cuatro entonces el primero es el que se llama Grand Restaurant es este que está aquí es una imagen está en html una imagen y luego este texto que está acá abajo y luego lo seleccionas a redes sociales luego tienes este este de acá que son los post recientes que es esto de aquí ves aquí por cuantos post recientes que dice que te muestre este que son imágenes que está trayendo desde flickr aquí pones la información para que se conecte a flickr y cuantas entras quieres mostrar y finalmente un texto que te da la información de contacto también en formato html ok estos son los widgets luego la página de inicio pues simplemente es establecer cuál va a ser la página de inicio ¿no? en este caso está la que se llama home1 pero puedes probar puedes cambiar por cualquiera de las que tienes aquí y cuál va a ser la página del blog en este caso no tienes ni seleccionada ninguna pero si quisieras seleccionar alguna podrías seleccionar aquí tal vez esta cualquiera de estas ¿no? cualquiera de estas lo puedes seleccionar aquí ok ya son opciones generales WooCommerce pues son las opciones típicas de WooCommerce aquí no tienes nada nuevo son las opciones de aviso legal son las opciones de catálogo de productos cuándo se van a mostrar y demás estos de WooCommerce por general en general las opciones del tamaño de las imágenes y las opciones del de lo que es el el checkout para establecer que campos son obligatorios y cuáles no ok pero aquí no hay nada que nos ofrezca el tema así que son las opciones típicas de WooCommerce y finalmente es ese adicional que es para agregar códigos CSS pero como ya les comenté en su momento yo no le recomiendo esto sino le recomendaría la opción que vimos anteriormente donde podemos establecer qué parte en qué dispositivo se va a afectar o se va a reflejar los cambios que hagamos vía CSS entonces ya que hagamos configurado todo esto le damos en publicar y seguramente te has dado cuenta de una cosa importante y es que aquí no utilizamos un constructor visual como Elementor o como Divi ok sino que todo se hace directamente con las herramientas del tema entonces de esta forma es como configuramos el tema yo he dicho de una forma un poco rápida pero lo que me interesa es que sepas dónde está cada opción y cómo la puedes utilizar ya que hemos visto la configuración hemos visto cómo configurar algunos de los elementos pero no hemos visto todavía cómo agregarlos así que vamos a ver cómo hacer precisamente eso ok vamos a ver que aquí en la parte de la derecha como vimos en su momento tienes la posibilidad de agregar diferentes tipos de custom post types o de todos los custom post types para trabajar vamos a verlos primeramente lo que vamos a ver aquí bueno la parte de las páginas este entradas y demás lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es el Content Builder pero ahorita por el momento vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con las galerías ok estas galerías de aquí bien las galerías como su nombre lo indica son galerías que podemos utilizar dentro de nuestra web ok tienes que crearlas aquí y luego las vas a agregar con el Content Builder que vamos a ver más adelante entonces primero que nada tienes que tenerlas creadas vamos a editar una para que veas cómo está ok por ejemplo esta de Masonry también puedes darle aquí en agregar nueva pero es lo mismo por ejemplo aquí o sea editamos esta y agrega una nueva para que veas que son las mismas opciones entonces aquí que es lo que haces le pones un nombre a la galería y empiezas a agregar imágenes ok nada más le das aquí en subir y puedes seleccionar las de las que tienes aquí mismo o de las que tienes acá o sea de tu equipo directamente le vas subiendo ya depende cuál es la que tú quieras utilizar voy a cargar por ejemplo no sé esta para eliminarla le das aquí en el puntito rojo y listo puedes establecer también una imagen destacada para esta galería y ya que termines de agregarlas de poner el nombre y de agregarle las imágenes nada más le das donde dice en este caso actualizar si creaste una nueva igual si te fijas nombre cargas imágenes y en este caso le das en publicar entonces lo primero pues simplemente es crear las galerías segundo menús pero aquí en menús no me refiero a los menús de la web sino a los menús propiamente de lo que es el el sitio o sea los menús de la comida pues entonces para hacer esto lo que haremos será lo siguiente vamos a darle click aquí lo primero que tendrás que hacer sería ir a la parte de categorías porque tú puedes agrupar en categorías los menús por ejemplo aquí tenemos las categorías para los menús que serían los platillos principales verdad las entradas los platillos con imagen puedes agregar no sé postres no sé como tú quieras entonces aquí vas agregando las entradas ya que agregaste las entradas te va a sacar la opción de menús y bueno puedes editar este una o crear uno nuevo como tú quieras vamos a hacer las dos cosas para que vean que funciona exactamente igual entonces ¿cómo funciona esto? pues le pones nada más lo que sería el nombre a lo que es el menú en este caso es una pizza le pones aquí el título aquí puedes poner un extracto en este caso es una especie como de de migas de pan indicando qué ingredientes tiene luego acá a la derecha le pones el símbolo de moneda y cuánto cuesta o sea en pocas palabras lo que estamos haciendo aquí es crear los platillos que va a vender o que va a ofrecer el restaurante ok ya vas a que lo maneja con un menú entonces pones el nombre del platillo pones los ingredientes aquí pones el símbolo de moneda cuánto cuesta verdad si es un platillo destacado aquí lo activas y creo que es todo desde aquí ah bueno le pones aquí su imagen destacada y a qué categoría pertenece hay una opción aquí que tienes que puedes crear una especie de tabla de porciones no por ejemplo si decíamos se llama packet potato pizza ok tú puedes decir la mira la chica bueno no sé la grande esta cuesta normalmente cuesta 12 bueno la grande vale este 18 y la chica vale 8 ok y no sé la extra grande vale 22 así puedes agregar todas las que tú quieras entonces repetimos pones el nombre del platillo pones aquí los ingredientes pones el símbolo de moneda pones cuánto cuesta pones la imagen del platillo a qué categorías pertenece y aquí si este platillo tiene variantes aquí agregas la variante y cuánto cuesta una vez hecho esto pues nada más le das en guardar bueno en este caso sería en actualizar pero quiero que vean como acá en el nuevo igual no sería para poner el nombre para poner los ingredientes el símbolo de moneda el precio este las variantes y poner la a qué categorías pertenece y la imagen destacada para que vean que funciona exactamente igual ok entonces ya tenemos entonces este producto si quieres verlo lo puedes ver directamente desde aquí para que veas cómo se ve aquí se ve el platillo bueno aparece aquí la imagen destacada el texto para que la puedan ver bueno vamos a ver aquí en cerrar y aquí se le puede dar más información pero bueno esto ya lo iremos viendo un poco más adelante entonces estos son los platillos entonces aquí como ves aquí tenemos muchos platillos muchos menús que se llaman menús pero aquí vas agregando todos los platillos que tú quieras todos los platillos que tú vas a vender que tú vas a ofrecer en tu restaurante que lo vas agregando es muy importante que los tengas correctamente categorizados para que sean más fáciles de identificar bien luego de los menús verdad de las galerías siguen los testimoniales los testimoniales son importantes para son testimoniales un testimonial básicamente es preguntarle a un cliente qué es lo que piensa acerca de nuestro restaurante o de nuestros platillos y su opinión ponerla aquí esto ayuda a que otros usuarios se identifiquen y pues los quieran comprar entonces para esto lo que haremos será bueno igual si se fijan aquí tenemos la opción de de categorías igual los testimoniales podemos agruparlos en categorías por ejemplo yo podría crear una categoría que se llame personas y luego crear otra categoría que se llame tal vez empresas tal vez empresas que me contratan como restaurante para darle de comer para hacer un banquete o algo así entonces este pueden ser o clientes que son personas y clientes que sean empresas luego aquí vamos a ir a la parte de los testimoniales y aquí tenemos estos si se fijan vamos a editar uno para que vean cómo está construido ya no voy a crear uno porque ya vieron que funciona exactamente igual nada más quiero editar uno para que vean qué información te va a pedir al momento de que crees un testimonial entonces aquí pones el nombre de la pues de la persona que comió ahí en el restaurante y lo que ella dijo aquí pones el nombre de la persona pones posición que tiene en qué empresa o a qué se dedica y si es una empresa pues aquí pones el nombre de la empresa tal cual y la url al sitio de la empresa aquí pones a qué categoría pertenece por ejemplo este pertenecería a una sería de una empresa porque es una persona es una persona que pertenece a una empresa y pones aquí una imagen destacada de la persona que está diciendo lo que es el testimonio y listo una vez hecho esto puede hacer actualizar o si estás creando uno nuevo puede hacer crear y ya de esta forma creas los testimonios ok desde esta forma vas creando todos los testimonios cada cliente que tengas le preguntes esto y sobre todo a los clientes importantes me refiero a que puedan tener un cierto renombre como directivos de una empresa o clientes muy frecuentes le preguntas y lo colocas aquí en los testimoniales luego vamos a ir a los miembros del equipo esto es para poder mostrar por ejemplo si tú quieres mostrar en tu web miembros de tu equipo por ejemplo personal de tu restaurante que trabaja contigo esto sirve también para generar confianza entonces por ejemplo y como funciona esto pues igual vamos a darle aquí puedes también poner en categorías por ejemplo podrías tener una categoría que se llame he dicho que tienen staff y otra categoría que se llame administración entonces si yo voy aquí a los miembros del equipo verdad y le damos aquí en editar alguno de estos por ejemplo vamos a ver que información nos pide aquí le pones el nombre de la persona aquí le pones más o menos a que te ayuda por ejemplo por decir esta persona nos ayuda en el área de administración o esta persona es un chef y se especializa en postres etc. o sea pues a que te ayuda dentro de la empresa pero de una forma un poco más desglosada o sea no le pongas nada más cocinero ni lo le pones como una descripción eso lo colocas aquí por ejemplo cuál es su puesto dentro de la empresa cocinero chef etc. si tiene perfiles para facebook aquí le pones el perfil de facebook de twitter google más linkedin etc. y hasta acá abajo pones a que categoría pertenece y colocas una imagen y listo actualizas o guardas los cambios y de esta forma ya vas a ir agregando lo que serían los miembros de tu equipo repito esto te ayuda a generar confianza entre los clientes ok o posibles clientes luego aquí tienes los precios a que se refiere con esto de los precios bueno los precios se refieren digamos como a paquetes que tú manejas ok dentro de tu restaurante puedes tener un paquete para este una empresa no para hacer dar un banquete a una empresa o para una boda o cosas por el estilo entonces igual aquí tú pones para categorizar precisamente lo puedes categorizar categorizar así no como por ejemplo aquí están skins podríamos poner aquí banquetes o banquetes corporativos por poner un ejemplo también puedes agregar aquí no sé eventos sociales por poner un ejemplo ok y luego acá en la parte de pricing establecemos los como tal no los los precios que manejas por ejemplo que tenemos un corporativo este le vamos a que dice editar y que colocas aquí bueno pues muy sencillo igual vamos a colocar el nombre del paquete o como se llama en este caso es corporativo puede ser lo más específico no como por ejemplo retiro corporativo mucho ser mucho más específico y luego agregas en la parte de acá información como por ejemplo este retiro corporativo o este banquete corporativo cuál es la moneda cuánto cuesta y cada cuánto cuesta porque por ejemplo puede ser que este puede ser por tiempo o sea como estamos hablando de este tipo de elementos por ejemplo yo podría este podría ser imagínate por ejemplo que tú le cobras a una empresa cada mes no para que sus empleados vayan a comer en tus instalaciones entonces si aplica aquí lo pones si no aplica pues si es un precio único lo pones aquí nada más aquí pones que es lo que incluye el paquete por ejemplo incluye todo esto no cuántos platillos qué platillos puedes elegir este bebidas no sé tú lo desglosas aquí el botón de compra por ejemplo vamos a poner aquí comprar ahora esto tal vez más que pricing podrías definirlo como paquetes ok y una url por si quieres este que te lleve a una a una página en particular donde te muestre más información acerca de esto ok aquí estableces a qué pertenece a qué categoría pertenece principalmente nombre es actualizar y listo repito estos son como paquetes que tú ofreces dentro de tu restaurante repetimos le pones un nombre le pones cuánto cuesta si tiene una cierta periodicidad puede pagar cada mes cada año etcétera y que incluye cada uno y el botón para comprarlo esto es la opción de pricing de hecho es muy equivalente a una tabla de precios nada más que hablando pues de la parte restaurante pues se refiere específicamente a paquetes que tú ofreces a empresas o a tus clientes ok qué más tenemos disponible por acá pues también tienes aquí este bueno todo lo que te ofrece WooCommerce tienes también aquí por ejemplo la parte de este de aquí que bueno esto no lo vamos a ver pero bueno esto es para integrar nada más lo que es MailChimp con tu sitio si esto es para esto tú tendrías que tener pues tu cuenta de MailChimp y tienes que meter tu clave API aquí y puedes integrar este sitio con tu cuenta de MailChimp para hacer una lista de correo a través de tu sitio de tu web por ejemplo para clientes o futuros clientes y también tienes disponible acá abajo lo que es el Slider Revolution para crear sliders para tu sitio aquí tenemos estos son los sliders que vienen creados ya por defecto tú puedes seleccionar el que tú quieras dándole un clic encima y aquí tienes la interfaz de Slider Revolution esto pues te dará para un curso entero pero sin problema pero bueno así internacionales pues aquí puedes editar los textos puedes cambiar el fondo puedes agregar aquí diferentes tipos de contenidos por ejemplo agregar imágenes de fondo interacciones etcétera ok esto da para mucho así que bueno simplemente quiero que sepan que tienen disponible MailChimp pues si lo quieren utilizar dentro de su sitio pues de esta forma estaremos terminando con este video como puedes ver estas opciones que tenemos aquí nos van a permitir definir los contenidos que luego van a aparecer acá en la web una vez visto todo esto vamos a ver lo que es el menú lo que tiene que ver con el menú pero antes de explicar esta parte del menú vamos a hacer lo siguiente vamos a ir si se fijan acá en la parte de Temp Settings los ajustes del tema el último de los ajustes te decía o nos decía que teníamos que ajustar la estructura de enlaces permanentes así que vamos a darle clic encima ya saben que se pueden ir igual en ajustes y enlaces permanentes y asegurarse nada más que este marcado esto de nombre de la entrada una vez que hemos hecho esto vamos a ir a la parte de apariencia y a la parte de menú bien pues aquí tenemos varios menús ok varios menús que ya vienen creados dentro de nuestra web igual puedes borrarlos los que no quieras nada más los seleccionas y en la parte de abajo le vas a dar donde dice borrar las posiciones de menú que nos dan nuestro tema son la de primary que es la principal la que va arriba top bar que es esta que está acá arriba esta es la principal top bar es un menú que puedes colocar aquí luego sigue el side para menú móvil que es este que aparece acá y después sigue el footer es un menú que va en la parte de hasta abajo será este menú que está aquí entonces si no los quieres estos menús tienes ya vimos tienes que eliminarlos y bueno lo que voy a hacer yo es que me voy al menú principal al main menú este de aquí y este como estaba un poco grande o sea tiene muchas opciones bien este es que te incluye aquí lo que son todas las home y varios menús etc como precisamente podemos hacerlo acá lo más fácil aquí va a ser crear tu propio menú así que este de aquí yo lo voy a eliminar vamos a ver aquí borrar menú aceptamos bien vamos a crear un nuevo menú que llamaré principal y que va a ser el menú principal el menú primario y vamos a empezar a agregar el contenido ok vamos a ver entonces yo voy a agregar aquí aquí tenemos las opciones y bueno antes de continuar aquí es importante señalar aquí en las páginas verdad que bueno como ya vimos vas a tener muchas páginas que tal vez no vas a necesitar entonces aquellas que no quieras utilizar nada más las hacen en enviar a papelera y listo pero todas las home que son seis homes distintas estas es posible yo te recomendaría que no las elimines porque en las en las páginas de negocios grandes las cenas en línea es muy común que cada cierto tiempo modifiquen la home la página de inicio entonces por eso te puede servir esta o sea tú puedes trabajar ahorita con esta con la que seleccionaste pero pues ya sabes que en un mes quiero hacer un cambio entonces en un mes modifico esta y pongo esta sin borrar esta para luego regresar aquí y así y vas dando la circulación vas circulando las 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 home ok claro así que si nada más te gusta una y no quieres utilizar las demás pues las vas borrando ok bueno entonces seamos aquí lo que vamos a establecer es vamos a ver que que elementos vamos a agregar aquí por ejemplo yo quiero agregar la opción de la cuenta quiero agregar la tienda obviamente lo de nosotros que más home 1 que ya lo tenemos por ahí a ver esta de WooCommerce Shop mi cuenta a ver esto lo desactivamos voy a dejar estas dos para ver cuál de las dos es la que está funcionando correctamente checkout no entonces tengo aquí nosotros tengo la de la tienda y tengo la de esta de aquí ok perfecto a ver vamos a añadir estas primero antes de otra cosa vamos a ir aquí donde dice ver todo y vamos a ver todas a ver vamos a ver tendría la de a ver sería about sería esta nosotros luego tienda como es en mi cuenta ok a ver vamos a ver en el carrito el carrito no el carrito este bueno podríamos agregarlo aquí la página del carrito dentro de la tienda también luego que más las diferentes home la opción de mi cuenta que ya la tengo a la del blog aquí podría ser esta de news que sería la del blog ajá por ejemplo a ver vamos a ver nuestro menú nuestro menú nuestro menú a ver esta de nuestros servicios la galería añadimos y creo que me faltaría nada más la de contacto para ya tener todo listo contact 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 vamos a ver la página número 2 home tienda shortcuts no creo que sería todo bueno que es la esta es la página de inicio tal cual esta la vamos a agregar también ok ajá about content sí creo que sería todo parece ser que sí ah me falta me falta la de contacto a ver a ver sí me falta una de las de contacto vamos a ver contact 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 a ver contact or 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 service a ver me tiró service esta podría ser la de or chefs también creo que podría ser contact gallery ok vale entonces que vamos a hacer aquí vamos a empezar a editar esto tengan en cuenta una cosa yo podría hacer simplemente este bueno aquí guardar menú y editar estas páginas desde acá no si quieres cambiar el nombre lo puedes hacer directamente desde aquí por ejemplo ojo uno que la página de inicio lo podría dar aquí donde dice en edición rápida y le podría poner directamente aquí inicio no y esto va a cambiar el nombre para que esté en español luego en about pues podría ser la de nosotros aquí edición rápida en shop sería la tienda esta es la de sería la de contacto bueno vamos a ver aquí en el guardar menú ese sería poner el nombre a la página y aquí vamos a cambiar el nombre de la etiqueta de navegación por ejemplo esta que está aquí como home 1 le vamos a poner aquí inicio esta que es about esta que es about le va a poner nosotros o sobre nosotros aquí en sobre nosotros vamos a agregar algunas opciones más por ejemplo esta de nuestros servicios nuestros servicios nuestros servicios y esta la vamos a arrastrar aquí abajo de nosotros también esta que dice nuestros chefs nuestros chefs también la vamos a arrastrar acá acá aquí en nosotros aquí en nosotros este que queda nivel de nosotros y abajito de servicios ok luego de esto sigue lo que sería la tienda hay dos páginas ahorita necesito ver cuál de estas es la que tiene la tienda como tal esto lo vamos a dejar así ahorita la ajustamos luego sigue aquí eso sería mi cuenta esta sería el carrito esta sería la del blog esta sería la galería ok y esta se supone que la de contacto vamos a ver entonces ya que esté esto vamos a ver aquí en guardar vamos aquí a ver el sitio y aquí está a ver a ver voy aquí a tienda tienda no tiene nada WooCommerce Shop esta tiene es que esta no tiene nada la de la tienda no tiene nada ninguna de las dos ok mi cuenta carrito a ver aquí en la de blog y aquí en la de contacto ¿no? aquí está el formulario ok bueno entonces aquí está todo voy a dejar nada más la de shop esta de shop porque la de esta tiene una imagen esta de aquí ¿no? esta la vamos a dejar aquí como tienda tienda y dentro de tienda voy a agregar yo podría agregar aquí mi cuenta y carrito en la de contacto bien vamos a ver aquí en guardar y tenemos entonces aquí ya lo que sería nuestro este nuestro menú construido ok vamos a regresar aquí a la parte de nuestros servicios por ejemplo aquí están los servicios ok entonces tenemos aquí nuestra nuestra tienda nuestro bueno creado ok y ajustado de acuerdo a las necesidades que estamos manejando nosotros podemos dar aquí en opciones de pantalla y aquí puedes habilitar pues que aparezcan por ejemplo categorías de productos productos testimoniales y demás por ejemplo creo que aquí a ver no me aparecen por ejemplo los menús ni los testimonios ni los precios estos precios tampoco me aparecen miembros del equipo testimoniales ahí está entonces si yo le doy por ejemplo clic aquí y quiero que me lleven esas páginas de aquí me van a aparecer por ejemplo podría seleccionar para que me lleve a ciertos testimoniales a ciertos miembros del equipo a ciertos paquetes no sé cómo lo quieran manejar por ejemplo a ver una cosa vamos a adaptar esto ya para terminar por ejemplo la galería la voy a colocar aquí adentro de nosotros también luego tenemos la tienda y vamos a poner a ver voy a jalar quiero que quede servicios como que por fuera aquí para por aquí colocar por ejemplo los paquetes esto de de service ok esto lo vamos a activar y los añadimos y eso van a quedar abajo de servicios por ejemplo que más tenemos por acá los miembros del equipo y los testimoniales esto no está necesario agregarlo esto sí quería agregarlo bueno entonces le damos en guardar y así podemos ir personalizando nuestro menú tanto como nosotros lo querramos ya vimos más o menos cómo se haría vamos a ver aquí en actualizar aquí tenemos también ya los servicios ok bueno entonces la forma es como personalizas el menú acuérdate que le puedes agregar o quitar lo que tú desees hasta que lo tengas exactamente como tú quieres bien vamos a ver ahora lo que es el content builder el content builder te va a permitir editar o construir mejor dicho lo que son las páginas por ejemplo si yo quiero ir a una página por ejemplo vamos a ir a la página de inicio esta página de inicio la que viene por defecto entonces esta página de inicio si yo quisiera editarla le doy donde dice en editar la página y aquí vas a ver que tenemos nuestro este content builder puede regresar aquí al editor clásico que es el editor de Gutenberg pero con el content builder es como el constructor visual que incluye este tema como les comentaba este no incluye ni Elementor ni Divi sino que incluye este constructor visual primero podemos establecer aquí si la página en la página vamos a ocultar el título de la página y el tagline una descripción corta puedo establecer aquí una sidebar si así lo deseo incluyendo la sidebar acuérdense que nos den una opción de crear una sidebar nueva que es esta que le puse ejemplo es que sidebar va a tener que menú va a tener también puedo establecer aquí que menú va a tener por defecto aquí puedo hacer que el menú sea transparente si así lo deseo yo que es como viene ahorita esta página pues está transparente principalmente aquí puedo agregar un slider de slider revolution al inicio de la página luego abajo vamos a ver cómo funciona nuestro nuestro content builder bueno aquí lo que puedes hacer es tenemos esta barra en la parte de arriba donde tenemos nuestros plantillas puedo darle aquí en la opción de las plantillas y tenemos plantillas que yo puedo crear o tenemos plantillas predefinidas por ejemplo tengo plantillas predefinidas para agregar la home 1 o hasta la home 6 pero también tengo por ejemplo una plantilla para la página de nosotros la de nuestros chefs nuestros servicios estas son las páginas que ya están creadas ok nada más con un clic la puedes aplicar o esas son plantillas que yo puedo estar creando ok bueno ahorita vamos a ver cómo se generaría esto es para hacer una previsualización así se vería aquí en esta previsualización ok luego de este lado pues podemos cambiar damos clic encima en el editor y podemos editar en esta interfaz que a mí la persona me gusta un poco más esta interfaz que la anterior entonces aquí tenemos tenemos la vista es parecida a la de los constructores visuales tradicionales aquí tenemos para deshacer aquí tenemos para actualizar aquí tenemos para regresar a la vista clásica que es la que teníamos anteriormente para agregar contenido para salir ok aquí podemos cambiar entre dispositivos para ver cómo va quedando la página ok entonces a ver vamos a ver entonces yo lo primero que tengo aquí es un elemento que se llama cover si doy clic encima del cover es esta opción que está aquí ok cover lo puedo cambiar de lugar o sea si lo deseo yo y así vean quiero que vean que cada contenido que está acá es un contenido de aquí por ejemplo aquí tenemos el cover tenemos el tagline si vas dando doble clic encima te va llevando específicamente a cada ubicación tenemos el discover etcétera estas son las secciones del sitio ahora cómo procedemos nosotros a editarlo ya que está creado pues tienes que colocarte aquí te van a aparecer estos iconitos este es para eliminarlo este es para duplicarlo este es para editarlo y este es para agregar entonces vamos a como lo que yo quiero es editar daremos aquí en editar y aquí puedo editar el título se llama cover aquí puedo establecer cuántos slides va a tener son 6 sliders 6 este cuál es el slider cuál es el slider que voy a mostrar el de la página 1 o el de la página 2 hasta la 6 puedo establecer las opciones del slider ok por ejemplo y así con todo lo demás por ejemplo aquí tengo esta esta caja igual le podemos dar aquí en editar igual aquí puedo cambiar el título la anchura el padding el color de fondo el color del texto agregar código css y aquí está el contenido estamos utilizando también html ok cancelo actualizo para personalizar el contenido luego tenemos este de aquí y lo mismo o sea para cada bloque solamente le hacen el botoncito de editar y puedes ir editando esta es una imagen con contenido para la entonces aquí le pones el título seleccionas la imagen seleccionas la alineación si va a estar en modo livebox en la anchura del texto padding color de fondo y el contenido y ese es de que está acá abajo y esto hay que irlo repitiendo con todos los elementos por ejemplo estos elementos por ejemplo aquí está lo que tiene que ver con los platillos entonces igual aquí también le podemos dar clic encima este se llama este bloque se llama food menu grid aquí le puedes poner el título puedes establecer cómo se van a mostrar la información esto está por la imagen si queremos mostrar cuántos platillos se van a mostrar el padding y quiero agregar códigos css personalizado son todas las opciones de aquí y así puedes ir bloque por bloque bloque por bloque editando todo el contenido ok tenemos otro más le damos aquí en editar un árbol ponemos título el slug si quieres cambiarlo la imagen la anchura de la imagen la alineación de la imagen cuántos elementos va a tener padding códigos css y contenido entonces este proceso se va repitiendo para cada parte de la página y para todas las páginas ok repito para cada parte de la página y para todas las páginas si yo vengo hasta acá abajo digamos ya que llegamos al final este también es posible acá a la parte de la derecha aquí tener tenemos dos opciones que podemos hacer ya que hemos editado bueno antes ya que has editado tienes que darle aquí donde dice en guardar ok porque si no pues no vas a poder guardar le damos aquí en guardar y ya se aplicarán los cambios de todo lo que acabamos de guardar aquí es para agregar contenido además del contenido que ya tienes como puedes ver en la parte de abajo también puedes agregar más contenido las opciones de personalizar ya las vimos ok simplemente van editando y listo vamos a hacer una cosa para poder ver el resto de las opciones vamos a ver una pestaña en una página nueva voy a agregar una página nueva y aquí una página nueva y esta página nueva se va a llamar content builder solamente para practicar ahí le damos aquí en publicar publicar vamos aquí a páginas todas las páginas vamos a ir aquí donde dice classic editor para editarla y ojo ojo con esto miren porque se pueden hacer aquí se pueden hacer bolas se pueden confundir cuando tienes una página nueva si tú la quieres editar no le vayas a editar a dar en editar con Gutenberg tienes que darle donde dice classic editor que es el editor clásico de lo que es wordpress ya que estás aquí lo que puedes hacer ahora es ahora sí cambiar a editar con content builder y ya puedes agregar contenido vamos a darle clic aquí en el modo de este que se llama live preview por ahí viendo los cambios ya tenemos aquí la interfaz que estábamos manejando anteriormente y bueno decíamos tenemos dos opciones una opción es importar yo tengo la opción aquí darle donde dice importar plantilla y puedo importar la plantilla directamente desde aquí puedo buscar el nombre de la plantilla o puedo usar plantillas predefinidas como las que vimos anteriormente estas son las plantillas que vimos anteriormente no las que ya están creadas cargadas y estas son las plantillas que yo voy a ir guardando vamos a darle aquí en cerrar vamos a darle en aquí agregar contenido vamos a empezar agregando contenido ok y para agregar contenido si ustedes se fijan yo aquí me aparece esta esta caja y aquí lo que tú tienes es bloques pre creados por ejemplo tenemos para agregar unos párrafos para agregar un header para agregar un header con imagen o para agregar simples textos también tienes acá en la parte de imágenes plantillas o bloques preparados para por ejemplo trabajar con una imagen ancho completo imagen parallax etc diferentes opciones ¿no? tienes aquí para agregar el menú para agregar este una galería para agregar blog u otro tipo de contenido como por ejemplo los miembros del equipo testimoniales la tabla de precios que veíamos formular de contacto etc ok entonces ¿cómo empezamos a agregar el contenido aquí desde cero? esto también que está aquí también lo puedes hacer desde acá desde aquí en agregar contenido aparece lo mismo entonces aquí vas a empezar a agregar contenido a partir de los bloques por ejemplo si yo quiero agregar primero que nada quisiera agregar yo por ejemplo vamos a agregar un header con un vídeo de fondo le damos aquí en insertar y se va a agregar el header con el vídeo de fondo aquí está le ponemos el título o sea bienvenidos la alineación el vídeo aquí yo le pondría desde una url entonces por ejemplo aquí yo podría pegar el enlace a una página a un vídeo y así puedes ir agregando más contenido por ejemplo ya que agregas este este podrías agregar aquí alguna imagen con efecto parallax igual aquí le ponemos no sé imagen puedes personalizar aquí la imagen que se va a cargar la altura el texto etcétera y todo se va a ir agregando poco a poco también este aquí puedes cargar también la opción de de menú para agregar los menús también aquí tienes plantillas de menús puedes darle un clic encima e igual e igual no menú puedes ir personalizando todo esto si quieres que sea nada más de una categoría o de todas las categorías cuántos platillos quieres que se muestren el padding entre ellos luego si quieres agregar aquí una galería también le agrega la galería te aparecen las opciones para que puedas nombrarla nombrarlas y aquí seleccionas la galería se acuerdan que de esas galerías vimos cómo crearlas aquí seleccionas las que creaste seleccionas cuál es la que quieres colocar y listo luego el blog también las opciones para el blog que quieres utilizar aquí lo puedes colocar las mismas opciones de siempre finalmente aquí en otros posts puedes colocar por ejemplo lo de nuestro equipo nuestro equipo podemos filtrar por categoría cuántas columnas el orden cuántos quieres mostrar color de fondo color de texto la alineación código CSS personalizado puedes agregar aquí un testimonial testimonial slider para poner los los slider testimonios para poner los testimonios este cuánto se van a mostrar este color de fondo una imagen para el fondo si lo deseas que más puedes cargar acá este la tabla de precios por ejemplo y un formulario tal vez aquí puedo poner en no sé paquetes el skin cómo se van a filtrar los precios si quieres que se filtre por una categoría nada más cuántas columnas cuántos ítems lo de siempre ok y bueno esto es por ejemplo si integraste con MailChimp puedes colocar este bloque para hacer para que los usuarios puedan poner su correo electrónico y se vayan directamente a tu lista de correo puedes poner este bloque para meter un slider desde la revolución y nada más me faltarían estos bloques que tienen para Google mapa de Google o que tienen para formulario ok compromete este de aquí que es formulario con mapa aquí le podría poner contacto aquí tienes que establecer el tipo de mapa que quieres colocar la latitud y longitud para el lugar que quieres mostrar en el mapa el nivel de zoom principalmente ok si quieres agregar más contenido se lo agregas aquí y bueno pues aquí le vamos a dar en guardar puedes seguir agregando más contenido quieres por ejemplo esta esta de aquí esta página tú la quieres exportar puedes exportar todo este diseño de esta página aquí donde dice exportar y le das un nombre por ejemplo con este nombre se guarda para que luego tú no sé por ejemplo plantilla ejemplo no sé y entonces si tú te vas a otro sitio que también tenga este tema le darías en importar y podrías seleccionar el archivo e importar el diseño ok entonces pues vamos a darle aquí en la parte de ya que guarden vamos a darle aquí en actualizar para que se actualicen los cambios eso es para que vaya apareciendo todo lo que vimos ven aquí está apareciendo ya todo lo que vimos y bueno aquí están todos los bloques que fuimos agregando también y bueno si quieres guardamos cambios puedes regresar a la vista clásica aquí esta vista y bueno sería prácticamente todo ya que hayas guardado todos los cambios nada más actualizaríamos entonces de esta forma puedes agregar todos los contenidos igual recuerda que para cada uno de estos bloques tú puedes darle aquí donde dice editar y puedes editar cada elemento de las opciones que vimos para personalizar su contenido además de editar obviamente de borrar pues tienes la posibilidad de agregar más bloques desde aquí ok entonces de esta forma puedes construir tus páginas dentro de lo que es nuestro tema gran restaurant aunque siendo sincero la verdad es que yo regularmente lo que para lo que utilizo esto es más que nada para editar las páginas que ya están creadas no pero quería como que mostrárselas también aparte en una página aparte para que vean todos los que son pero bueno con eso que acabamos de ver cualquier cosa que de aquí que tú quieras editar por ejemplo si yo quiero editar la página de nuestros chefs es el mismo procedimiento le das en editar página y aquí están todos los bloques ok puedes editar cualquiera de estas opciones aquí en editar y puedes hacerlo desde aquí o puedes ir a la vista en vivo como tú te acomodes y aquí puedes ir modificando todo esto título filtrado categoría que quieres que se muestren cuantos posts que se muestren colores usando el mismo procedimiento que hemos estado viendo entonces eso se aplica para todas las páginas y de esta forma es como vas a ir personalizando tu sitio página por página hasta que tengas pues todo lo que tú quieres ajustado adecuado al sitio que tú quieres crear vamos a ver ahora la parte de la tienda ok antes de ver lo de la tienda quiero explicar este botón bueno ya lo hemos explicado brevemente si doy clic aquí me lleva a una url que yo configure en la parte de la configuración del tema que en este caso es esta página pero puedes poner la url que tú quieras este es para hacer la reservación para hacer reservar aquí creo que puedes integrar el plugin que se llama WooCommerce Bookings que tenemos en la plataforma en el en el en el canal un vídeo completo sobre ese plugin puedes integrarlo con este para poder crear una web mucho más poderosa no pero bueno a lo que quiero llegar aquí es a esto qué pasa si yo quiero estoy aquí yo voy a ver al menú y yo digo a ver yo quiero este de aquí bueno pueden ver cómo aquí aparece el nombre del platillo su precio y aquí aparecen pues este los las variantes entonces qué pasa si yo quisiera este de aquí este producto en particular eh bueno si yo clic aquí pues me va a abrir la lo que es la imagen pero si yo quisiera comprarlo si yo le doy en comprar o en ordenar me lleva a otra página esta ya no es mi esta ya no es mi página es la página de lo que sería la empresa que creó el tema eh y aquí es un producto ok ciertamente es un producto ahora qué es lo que está pasando aquí bueno si yo me vengo acá a los productos en productos van a ver que eh normalmente cuando yo cuando yo le daba en la tienda no me aparecía nada por qué porque no tengo ningún producto lo que tengo que hacer yo sería crear el producto ok entonces vamos a crear un nuevo producto y lo vamos a crear esto tienes que hacerlo tú manualmente ok esto no viene ya pre creado en el tema tú tendrías que hacerlo entonces le ponemos el nombre del producto por ejemplo que es este de bucket potato pizza este lo vamos a colocar aquí este es este platillo que está aquí bucket potato pizza vale 12 entonces aquí vamos a colocarle bueno vamos a colocar una pequeña descripción esta descripción es un texto falso que yo voy a colocar aquí luego venimos para acá aquí podemos establecer también las mismas categorías que tú pusiste en el apartado de los pricings las puedes colocar aquí no si recuerdas aquí los pricings colocamos en las categorías varias opciones que tú puedes repetir aquí manquetes corporativos a ver no perdón es en la parte de los menús aquí me refiero a estas categorías de menús entonces aquí en los menús pusimos unas categorías ¿no? plantillos principales eh postres etc esto tú lo puedes poner también acá ¿no? por ejemplo vamos a colocar aquí una categoría que se llame pizzas ¿no? añadimos ahí está pizzas ok bueno después de esto vamos a venir para acá abajo y vamos a establecer lo siguiente esto va a ser un producto en este caso en este caso en particular va a ser un producto variable ¿por qué? porque si se fijan yo agregué variaciones aquí ¿no? este es el precio normal pero si es grande chica o extra grande varía el precio entonces voy a venir para acá abajo vamos a cambiar aquí a variable aquí en inventario colocamos un SKU esto es parte de WooCommerce no lo voy a explicar eh lo que sí voy a hacer es irme directamente a ver vamos a ir acá a colocar la imagen del artículo que quiero que sea la misma que la que teníamos acá en el platillo a ver perdón aquí vamos a ir aquí al sitio mmm esta esta de aquí que se llama baked potato pizza ok entonces aquí este es como de un pollo pero bueno no importa lo que queremos nada más es colocar la imagen que sea la misma imagen que tenemos allá ¿no? a ver vamos a ver ¿cuál era? creo que es esta ¿no? entonces que sea la misma imagen nada más si puedes agregar una galería la puedes agregar aquí abajo eh en la parte de lo que sería bueno esto es importante ¿no? para esto es un producto variable para esta estos de aquí si nada más hay una variante pues sería un producto sencillo un producto simple pero este que tiene variante si lo tengo que hacer de esta forma entonces ya que he hecho esto vamos a ir a la parte de aquí a atributos bueno no atributos no variaciones más bien bueno tengo que agregar primeramente los atributos y el atributo que voy a agregar aquí porque no tengo ningún atributo creado me aparece entonces vamos a tener que crearlo eh un atributo personalizado para este producto nada más se va a usar en variaciones y va a ser el tamaño ok y en tamaño va a tener las siguientes que va a ser digamos el normal por así decirlo es importante que activen aquí que se va a usar en variaciones ok daremos aquí en guardar y vamos a agregar aquí las variaciones ahora sí vamos aquí a variaciones vamos a añadir puedo agregar aquí variaciones para todos los atributos porque nada más tengo uno por ejemplo aquí tengo la variación esta variación es la variación eh aquí tengo un pequeño problema déjenme ver aquí los atributos vamos a modificar este atributo que creo que lo puse mal a ver vamos a ir mejor directamente acá a la parte de atributos eh bueno este lo vamos a ahorita lo voy a publicar así como está ahorita lo vamos a editar es mejor aquí los atributos y lo vamos a editar desde acá para evitar problemas ok este se va a llamar tamaño pizza o tamaño de pizza para que se funcione solamente para las pizzas ok añadimos vamos a configurar términos y vamos a agregar las opciones por ejemplo aquí agregamos normal ocurre era normal y que más tenemos por acá a ver grande chica y extra grande a ver grande grande chica y extra grande ok añadimos los cuatro perfecto bien ahora si ya que lo hicimos venimos venimos para acá acá en el producto vamos a actualizar para que se apliquen los cambios vamos a agregar los atributos aquí entonces vamos a venir aquí a la parte de los atributos establecemos aquí en atributos vamos a asignar los atributos que es el tamaño de la pizza vamos a añadirlo y aquí está y aquí vamos a establecer chica grande extra grande extra grande chica extra grande grande y normal y vamos a activar que es base se va a usar en variaciones vamos a en guardar perfecto ahora si tenemos aquí tamaño de la pizza bien vamos a venir aquí a la parte de variaciones y vamos a agregar aquí algunas variaciones por ejemplo aquí la primer variación que tengo es esta es la de cualquier tamaño aquí esto lo vamos a eliminar mejor aceptar aceptar vamos a añadir una variación y esta variación se va a aplicar aquí para chica el tamaño chico y para el tamaño chico este va a ser el precio vamos a cambiarlo el precio para el chico es para el tamaño chico es de están 8 todo lo demás queda igual bien ahí está la primera luego agregamos otra variación para el tamaño extra grande para el tamaño extra grande esto va a estar en 22 y le damos aquí en guardar los cambios agregamos otra variación estamos aquí para a ver esta era la chica esta era la aquí 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 creo que no se me guardó a ver vamos a vamos a ver acá a ver para la chica quedamos que es de para la chica es de 8 a ver aquí está la chica le damos clic encima el precio es de 8 para la chica luego para el extra grande el precio para el extra grande es de 22 bien luego sigue la grande para la grande para la grande el precio es de 18 y para la normal vamos a agregar una nueva variación bueno aquí vamos a guardar estos cambios una nueva variación que sería para la normal la normal vale 12 ok vamos a guardar todo aquí hay nada más un detallito que este ya que tengo la configuración de la moneda en libras tenemos que cambiarla a que quede en dólares o en euros como ustedes la quieren cambiar pero tiene que ser la misma moneda que utilizaron en la configuración del platillo bueno ya que hicimos esto le damos a dar aquí en actualizar hay un detalle que quiero agregar por ejemplo quiero eliminar a ver aquí en los atributos tengo tamaño de la pizza del tamaño de la pizza a ver tamaño de la pizza aquí hay un atributo que quiero quitar a ver aquí unos atributos que es un atributo personalizado que es este de tamaño este trabajo este lo quiero quitar solamente voy a usar este de tamaño de la pizza ok bueno ahí está ya bueno que haríamos aquí ya con esto que estamos viendo aquí nada más lo que haría será ir al apartado de para que quede esto exactamente igual vamos a dejar en dólares qcommerce me voy a la parte de los ajustes y vamos a ir aquí a la moneda para que sea el dólar ok en mi caso vamos a dejar el dólar el dólar de eeuu le daremos en guardar y que es lo que vas a hacer ahora bueno pues simplemente este producto verdad esta url este de aquí lo voy a copiar y haremos lo siguiente vamos a ir aquí a la parte de lo que son los menús vamos al platillo que es este de aquí le voy a dar en editar y el enlace del producto yo lo voy a poner aquí miren donde dice orden enlace de orden aquí voy a borrar esto y voy a poner este guardaremos aquí actualizaremos perfecto y entonces si yo vengo acá vamos a actualizar entonces yo estoy aquí donde está la pizza esta yo la quiero ordenar le puedo dar aquí directamente donde dice el carrito y me lleva directamente al producto que yo creé puedo seleccionar aquí si va a ser chica aquí está el precio si va a ser extra grande si va a ser grande o si va a ser normal ok y ya la puede añadir al carrito y seguir con el proceso de compra ok y ahora sí por ejemplo si yo vengo al apartado de aquí vamos a ir aquí a la parte del sitio y si yo vengo aquí a la tienda directamente clic en la tienda a ver se supone que aquí ya me tiene que aparecer el primer producto a ver vamos a ver vamos aquí vamos acá vamos a ir a la tienda así así me tiene que aparecer ok entonces aquí la url para que me aparezca ese se llama order delivery la url ok entonces bueno lo que haría sería yo simplemente vamos a cambiar voy a poner esta url y lo vamos a cambiar aquí en el menú vamos a ir a la parte de la apariencia vamos a ir a la parte de los menús y aquí donde está la tienda esta tienda de hecho vamos a hacerlo a través de un enlace personalizado que se va a llamar tienda y voy a colocar aquí la url la añado este de aquí lo voy a eliminar y esta tienda la voy a poner aquí arriba y aquí como pongo los demás elementos ok estaremos aquí en guardar menú yo vengo por ejemplo aquí a dentro del sitio vamos a ir por ejemplo aquí al inicio actualizamos y si yo vengo a la tienda pues puedo ver directamente los platillos de la tienda no y ya está enlazado este platillo con el platillo que está en el en la opción de los productos que es este que está aquí donde está este que está aquí entonces tienes que hacer exactamente lo mismo para todos tus platillos solamente que en estos casos que no son este de este tipo de que son variables que son simples pues nada más nada más pondrías este precio que está aquí pero cada producto de los que tienes acá debes de ajustarles el enlace para que se pueda comprar el producto a través de WooCommerce cada uno de estos tienes que personalizar el enlace y por ello tienes que crear un producto con las mismas opciones e integrarlos ¿no? para que si yo estoy aquí pueda desde aquí directamente decirle yo quiero comprar tal quiero comprar este bueno le damos clic y ya me lleve directamente a WooCommerce para hacer el pedido ok bueno entonces esto es lo que quiero explicar acerca de lo que es la tienda de WooCommerce porque no aparecían los productos por defecto veamos ahora las opciones de páginas y de entradas por ejemplo si yo vengo aquí a la parte de todas las páginas verdad aquí vamos a ir a una de las páginas que yo tengo aquí por ejemplo por ejemplo la página de inicio si lo doy en editar en la pestaña nueva y luego me voy a la parte de las entradas todas las entradas y voy a cualquier entrada de estas le damos en editar quiero que vean que todas estas de aquí van a tener bueno en el caso de las páginas las opciones aparecen en la parte de acá de la derecha porque esto siempre y cuando las estés utilizando las estés editando con el Content Builder entonces aquí que puedes seleccionar bueno puedes desactivar el título de la página y su tagline puedes establecer si va a tener una sidebar y donde la quiere colocar cuál sidebar cuál sidebar es la que se va a colocar dentro de la página puedes establecer qué menú vas a colocar dentro de la página ok y creo que es todo y el slide revolution que quieres incluir nada más y en la parte de las entradas va a ser más o menos lo mismo ok si te vienes para acá abajo bueno aquí tenemos las opciones de pause y aquí puedes establecer por ejemplo la sidebar dónde va a estar a la izquierda a la derecha o si no quieres que tenga la imagen destacada o el contenido destacado puede ser una imagen esto es interesantísimo muy interesante tú puedes hacer que en tu entrada el contenido destacado no sea una imagen sino que sea un video de YouTube en cuyo caso tienes que poner aquí la ID acuérdate que la ID es lo que está después del signo igual acá arriba en la en la URL o puedes meter un video de Vimeo o una galería ok es una opción interesante que nos da el tema que no viene por defecto en Wordpress y lo demás pues son las opciones de Snider Revolution ok entonces estas son las dos opciones interesantes repito para la página puedes establecer por ejemplo que sidebar quieres incluir en esta página me refiero a cosas que no se pueden hacer en el Wordpress tradicional que sidebar quieres que afecte esta página que menú quieres que se aplique y si quieres que el menú sea transparente además de establecer el Snider Revolution que quieres que se aplique y en el caso de las entradas puedes establecer este la sidebar que vas a incluir y donde la quieres incluir y si es que quieres que se incluya y el tipo de contenido destacado si no quieres que sea una imagen puede ser una galería un video de YouTube o un video de Vimeo solamente seleccionas y abajo colocas el enlace y la opción de Snider Revolution también son opciones interesantes que no vienen en el Wordpress tradicional y que nuestro tema agrega a este tipo de contenidos vamos a ver ahora el generador de shortcuts es un generador de shortcuts es una utilidad muy interesante que tiene el tema para ello voy a crear una página nueva vamos a poner aquí shortcuts vamos a publicar y publicar y esto va a aplicar en específico para Gutenberg ok ya vimos anteriormente que si queremos trabajar con el control builder tenemos que trabajar con el primeramente con el editor clásico y ya luego brincamos a lo que es el control builder pero vamos a ver ahorita este como trabajar con el este que llama shortcut options que están directamente en Gutenberg entonces si yo quiero agregar un contenido de los que manejamos en el tema lo que hago es aquí selecciono que es lo que quiero agregar por ejemplo tenemos aquí la opción de agregar una galería de agregar una opción es decir una caja una mailbox google map muchas opciones pueden ver aquí entonces vamos a seleccionar alguno por ejemplo este animated circle lo selecciono y abajo me van a aparecer opciones por ejemplo es decir el porcentaje que se va a completar por ejemplo el 80 el tamaño unos 200 pixeles el borde vamos a ponerle unos 5 el color del borde este vamos a dejarlo de color el color hexaximal vamos a dejarlo así bueno aquí le puedo seleccionar el color del borde aquí podemos seleccionar algún color y se va a seleccionar el color ok bueno después de esto sigue el tamaño de la fuente vamos a ponerlo aquí en 38 vamos a poner aquí ejemplo voy a poner un ejemplo del contenido vamos a poner también aquí ejemplo ok bueno una vez que hemos configurado toda la información que se nos pide la vemos donde dice generar un shortcode y me va a generar este shortcode que tenemos aquí lo que puedes hacer aquí ya que es generado todo este shortcode es copiarlo venir aquí a Gutenberg y usar el este lo que se llama shortcode lo pegas damos en actualizar damos en vista previa y creamos una vista previa una pestaña nueva y ahí tenemos un ejemplo ok el de arriba es el título y el de abajo en la descripción entonces bueno esto que acabas de hacer simplemente es cosa de que lo vayas practicando para todo lo demás ok por ejemplo este fue para un círculo animado si tú quisieras otra cosa por ejemplo alguna galería masonry pues tendrías que seleccionar y tendrías que dar clic aquí encima e ir seleccionando de las galerías que creamos te acuerdas de las galerías que tenemos creadas este bueno seleccionar alguna de esas galerías galerías perdón las de masonry por ejemplo si quieres que tenga un margen pues aquí se lo pones con márgenes o sin márgenes y le hacen generar igual aquí te vienes para acá copiamos venimos para acá pegamos el showcode actualizamos hacemos la vista previa y aquí tenemos la galería entonces de esta forma podemos integrar con lo que es Gutenberg ok como puedes ver tienes muchas opciones aquí muchas muchas opciones galerías imágenes secciones por columnas una tabla de precios por ejemplo promovox iconos de redes sociales un testimonio de la slider por ejemplo siempre te va a pedir aquí que metas información para seleccionar que de qué categoría quieres que se muestren cuantos ítoms quieres que se muestren y de qué color quieres que sean este aquí encima vamos a dejarlo así entonces aquí seleccionas creo que no tengo yo categorías de testimonios si no pues te va a mostrar todos daremos aquí en generar igual copiamos pegamos guardamos hacemos vista previa y ahí tenemos ok entonces bueno si tú quieres trabajar directamente en Gutenberg ok y no quieres utilizar el editor que trae el tema una forma en la que lo puedes hacer es mediante este generador de shortcuts como puedes ver puedes generar muchísimos con todas las opciones que tienes aquí entonces de esta forma funciona y así es como puedes este ir los probando te recomiendo esto que lo vayas probando para que veas todas las opciones que existen y te repito es la forma en la que tienes para poder usar shortcuts dentro de Gutenberg o tal vez si tú has utilizado algún constructor visual puedes usarlo dentro de cualquier constructor visual para terminar vamos a ver simplemente lo que son los widgets los widgets que aporta el tema ya vimos en la configuración que una de las opciones que incluye nuestro tema es esta posibilidad por ejemplo de crear una sidebar nueva recuerden que queremos esta sidebar llamada ejemplo pero además de esta tenemos más sidebar que agrega el tema por ejemplo tenemos una sidebar en la del blog la de contacto por si quieres agregar este widgets aquí en la página de contacto la de el post individual la de la página de archivo también la de la tienda la del footer la de la página de búsqueda y la página de categorías entonces si quieres agregar aquí contenido pues simplemente de hecho bien muchas de estas ya traen contenido la mayoría trae cierto contenido pero acuérdate que tú puedes borrarlo y agregar el contenido que tú quieras entonces acá en la parte de la izquierda vamos a ubicar algunos widgets lo que nos da el tema además de estas de estas sidebars tenemos aquí algunos widgets como por ejemplo van a estar en inglés como esta que se llama custom category product para mostrar productos por una determinada categoría este custom flick para mostrar contenido de flick para mostrar un mapa para mostrar post ok para mostrar los post más recientes para mostrar entradas de twitter principalmente no y acá abajo pues la opción de lo que sería el este la de revolution ok entonces esas son las opciones que nos da el tema tenemos como 3 4 widgets nuevos pero sobre todo las nuevas sidebars que tenemos disponibles para poder colocar estos widgets así como la nueva que creamos en la configuración ok como pueden ver es un tema muy interesante si tú tienes un restaurante eso es un tema pues casi indispensable que tienes para empezar a trabajar directamente sin tener que preocuparte por cosas adicionales no o sea empiezas con el tema y directamente ya estás trabajando en lo que es tu negocio antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde si te suscribes a la zona premium ya sea con el plan mensual o con el plan anual tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus productos personales ok este es el panel tu panel de administración para cuando entres puedes ver tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios si te gustó el vídeo dale me gusta y compártelo te invito a suscribirte para que youtube te avise cada vez que publicamos un nuevo vídeo finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima